Fueron tres familias que recibieron ayuda por parte de hermanos salvadoreños que residen en Estados Unidos, quienes están pendientes de sus condiciones económicas. Ellos vieron nuestras notas publicadas en redes sociales. Estoy más que agradecido, don Santos Aguirre, por este aporte que nos está mandando, gracias a su buena voluntad y Dios que está encaminándola a él en su trabajo. Estoy más que agradecido porque enteramente, Dios sabe lo que uno está necesitando y como le vuelvo a repetir, yo le agradezco mucho. La ayuda fue canalizada a través de Sol TV y Radio Estéreo Morazán, quienes llegaron hasta las familias necesitadas. Le doy las gracias a él por estar me ayudando siempre con las niñas, porque lo necesito, es cierto que lo necesito, para comprar la invitación a ellas. Y gracias a él, pues, que él me está ayudando bastante. Dos santos aguirre y sus amigos, gracias. Las condiciones de estas familias son precarias. Aquí se necesita que las instituciones y las municipalidades tomen participación, especialmente para atender su condición de salud. Yo me siento muy contento, las personas, así como usted, que me están ayudando, porque en estos actos no cualquiera se compromete a hacer una ayuda. Yo me siento contento y agradecido, pues, y le clamo a Dios, Dendiabrita, que Dios me lo tenga en sanidad. La ayuda fue enviada por don Santos Aguirre y don Edwin Ortega, a quienes los beneficiarios agradecieron por el gesto de amor hacia sus necesidades. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.